Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios para los dos, nació del alma Sentir que tus besos se anidaron en mí Igual que palomas mensajeras de luz Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios para los dos, nació del alma Amor, amor, amor Sentir que tus besos se anidaron en mí Igual que palomas mensajeras de luz Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios para los dos, nació del alma Amor, amor, amor Amor, amor, amor Nació de Dios para los dos, nació del alma Amor, amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor